...a nivel nacional e internacional, para la Corte Suprema de Justicia es importante trasladar información en estricto cumplimiento a las acciones que se desarrollan en plazos y en tiempo, y en particular, me permito informar en razón a datos importantes que trasladan la Corte Suprema de Justicia, esto en relación a la sesión de pleno extraordinaria celebrada práctica de hoy. La Corte Suprema de Justicia informa que con base en los razonamientos expuestos, esta Corte estima que el Tribunal Supremo Electoral ha dado cumplimiento en cuanto a las audiencias de petición de escrutinio de conformidad con lo ordenado con la Corte de Constitución de Navidad. Según la resolución de fecha 1 de julio de 2023, razón por la cual se estima procedente acceder a las solicitudes de asistencia de inclusión de las partes provisionales. Por tanto, la Corte Suprema de Justicia constituida en el Tribunal de Amparo con base en lo considerado en las leyes aplicables al resolver, declara 1. Improcedentes las asistencias para la ejecución del amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad en resolución de fecha 1 de julio de 2023, solicitadas por Jorge Eduardo Valdizón Vargas, Secretario Federal en Funciones del Partido Político Cambio, en quien se unificó personería de los consulantes del amparo, Carlos Alberto, Molina Valdés, en calidad de fiscal departamental de SACADP, del Partido Político Valor, Mario Roberto Berrión Maldonado, en calidad de fiscal departamental de RETAM, UNEU, del Partido Político Valor, Bayron Bladimiro, Rodríguez Palacios, en calidad de secretario general del Partido Político, todos. Tercero interesado en el amparo, arriba identificado, Óscar Enívaro Chinchilla Guzmán, en calidad de secretario general del Partido Político, compromiso, renovación y orden, creo, esto en contra del Tribunal Supremo Electoral. Dos, por unanimidad, se declara sin lugar la ejecución del amparo provisional. Este es el tema importante para el lado del día de hoy de tal elementos de comunicación y en cuanto a la objetividad y transparencia, la Corte Suprema de Justicia ha informado en cuanto a lo resuelto el día de hoy en el Pleno Extraordinario. Rudy, muchas gracias. ¿Podrías ampliar un poco, por ejemplo, el efecto positivo que tiene esta decisión de la Corte y si el tribunal puede ya oficializar los resultados de las elecciones generales? Bueno, este es un tema importante. Recordemos que en ese caso lo importante es los clases, la objetividad, el respeto en materia de derechos y recordemos acá también que la Corte Suprema de Justicia, el supuesto, el supuesto, en cuanto a los clases que se han determinado, se han cumplido los mismos. En el tema de las acciones del Tribunal Supremo Electoral, que es importante dar continuidad, en este caso el amparo continúa su curso, el Tribunal obviamente va a tomar las disposiciones a posteriori, recordemos que esto será notificado a cada una de las partes, si no queremos violentar tampoco el debido proceso. Es por eso importante dar a conocer que se ha respetado en este caso en materia de derechos los plazos, los plazos, los plazos, y posterior a trasladar la información de manera oficial, en cada una de las partes, pues ya sea la única ocasión que pueda aflarse por todo el proceso. ¿Todavía hay prohibición para el Tribunal Supremo Electoral para hacer la oficialización del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, en este caso no indica ninguna acción de que se pueda alterar el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, realmente la resolución que se ha dado el día de hoy preliminarmente y formar el acuerdo de Guatemala por medio de los medios de comunicación, segundo se lo ha trasladado la información de manera oficial por las vías de justicia, cada uno de los que se lo contesta. Pero en sí, en lo que ha dado la intención, obviamente se ha cumplido con lo que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral. ¿Quién firma la resolución? Bueno, en este caso recordemos que es un tema, el día de hoy, un amparo que fue conocido y resuelto durante el pleno de magistrados. Estamos hablando de los honorables magistrados que fueron presentes en dicha sesión extraordinaria del pleno del gobierno federal. Ahora bien, pero en el caso específico del amparo en definitiva que aún está pendiente de resolver, la corte dio un plazo de 48 horas. Los partidos ya evacuaron sus audiencias para presentar pruebas y cuándo se podría resolver en definitiva este amparo. Muchas gracias, tema sumamente importante, en este caso, el amparo que estamos hablando de referencia a un tiempo de diciembre de 2023, continúa su curso, o más obviamente hay pasos o procedimientos, que eso ya serán propios de los sujetos, si en su momento dado, si son requeridos dentro del proceso, pues será en su momento dado, que sea el amparo conocido y resuelto también con un pleno de magistrados, según la programación de la misma. El argumento oficial es que continúa su proceso. ¿Rudy, en este caso continúa la suspensión de oficializar los datos? O sea, ¿esto sigue en pie? Bueno, en este caso la primera acción ha sido responder a las acciones que le permiten los amparistas, que esto es lo que se informa el día de hoy, ya serán notificadas las partes y por la competencia y dependencia de las instituciones, obviamente ellos darán a conocer las acciones a esa parte. ¿Rudy, buenas tardes, tomando en consideración de que como lo menciona, hay todavía un plazo urbano para resolver el amparo definitivo, hay otras acciones legales que hicieron por el proceso, por lo que se hace, por lo que se hace, por lo que se hace, por lo que se hace. Pero hasta el momento, y en la actualización del amparo, esto es lo que se ha desarrollado hasta el día de hoy. De manera oficial, recordemos que hay muchos procesos que se están desarrollando y que son de conocimiento específico de los sujetos procesales. La Corte Suprema de Justicia en todo momento es respetuosa del mismo proceso y el dato que en su momento dado se hagan conocer de manera pública y otros que obviamente por el índice del desarrollo aún están en el procedimiento, pero en tal momento lo que ha sido público es lo que se hace el día de hoy. ¿Rudy, perdón? ¿Dónde ha gustado lo que dijiste del amparo provisional? ¿Podrías repetirlo del amparo provisional? ¿Se queda sin efecto el amparo provisional? Con todo gusto, en este caso en las resoluciones, continuamos en la fase 1 donde termina la Corte Suprema de Justicia en octubre 1. Y procede, las asistencias para la ejecución del amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad en resolución de fecha 1 de julio, que es solicitada por Jorge Eduardo Valdezón Vargas, secretario general en funciones del Partido Político Cambio, en quien significó la personería de los postulantes de Nampal. Carlos Alberto Molina Vargas, secretario fiscal departamental de Zacatepec, del Partido Político Maló. Mario Roberto de León Maldonado, en calidad de fiscal departamental del Partido Político Maló. Mario Vladimiro Rodríguez Palacios, en calidad de secretario general del Partido Político Todos. Tercero interesado, en el amparo provisional identificado, Oscar Estuardo Chintia Guzmán, en calidad de secretario general del Partido Político Compromiso, Revolución y Orden, creo, en contra del Tribunal de Prevalidura Arconomenal, se declara sin dudar la ejecución de la PAC. ¿Tú y nos podrías apreciar que hay magistrados firmados? ¿Pueden dar dos nombres, por favor? Ok, bueno, que será procesada su consulta y es por lo que en el proceso administrativo de desarrollo de transición extraordinaria, los magistrados, faltan los procedimientos administrativos de actas, las cuales son también ya de una comunicación de las partes y posteriormente con todo uso se hará esta consulta y si aquí ya vemos que se da esa respuesta, pues informaremos y de esta manera podemos procesarla, pues el orden de la conferencia de prensa, pues el plan de hoy, con muchos poderes, seguimientos. Rudy, obviamente hay una independencia de poderes, pero mucho está mencionado por parte del Tribunal Supremo Electoral, que en la segunda vuelta, el 20 de octubre, estará cumpliendo. ¿La Corte Suprema de Justicia estará cumpliendo con la ley de que todos los días son águiles y los dólares para poder resolver la ampara definitiva, por lo menos esta semana? Bueno, lo vemos que la ley de amparo es clara en cuanto al tema de los plazos sin materia electoral y en todo momento, como lo han expresado nuestras autoridades, han sido respetuosos, serán respetuosos en todos los momentos, las lecturas y sobre todo la independencia de las entidades. Agradecemos de antemano la asistencia respecto a las periodistas, cualquiera y que todos presentaremos anuentes ahí a la presidencia. Rudy, perdón, teniendo en cuenta, pues la magnitud de las resoluciones que están pendientes, yo no sé si los magistrados dijeran cuándo podrían estarse reuniendo el pleno extraordinario para el trámite del amparo, teniendo en cuenta que se está teniendo todo un proceso electoral. Bueno, en ese caso recordemos que los plazos y obviamente el entendimiento que es un amparo altamente sensible y con un interés mediático y social, también es aceptable que se han cumplido los plazos y se seguirán presentando los procedimientos. En las acciones programativas de cada problema ordinario o extraordinario, por general siempre se informa posterior del tribunal, donde como les comentaba, que es respetando el debido proceso, respetando las acciones que se desarrollan en sus sujetos procesales, pero que es parte también de las acciones. Y al momento de que se conozca la suelva, con todo gusto, de igual manera, se estará dando consejo a los diferentes medios de comunicación por los canales respectivos que se han venido trabajando en los diferentes días, viernes, y los días que se ha hecho. Muchas gracias por su fin atención y al llamado a ustedes las periodistas que tienen que ser interrita. Gracias. 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 Gracias.